Odio la regaliz y la sandía sin pepitas. Y la gente que le hace fotos a los platos antes de probarlo. Pero bueno, si te apasiona la comida no puedes ser ni un imbécil del todo. Creo. O sí. Bueno, no sé qué estoy haciendo yendo a esta cita, ¿eh? Bueno, es un café. ¿Solo un café? Es solo un café. Comer. Bromear. No decir nada. Este sitio... Perdona. No, no, vi. No, no, vi. No, no. ¿Y qué otra cualidad tenés así buena? Tú de qué eres, de tita su de cuero. La verdad, ¿qué me pasa? Vivo entre el deseo y la incertidumbre. Nunca sé por qué está aquí. Está perdido. ¿Ves en el algoritmo que nos unió? ¿Tú confías? No estoy preparado. Quizás nunca lo estuve. No te pongas serio ahora, ¿eh? Es físico comer, ¿eh? Nunca es demasiada intimidad, cariño mío. Y te da miedo. Sí, la vi. Empezamos otra vez. Empezamos otra vez, ¿no? Sí, va a ser mejor. Gracias. 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 Gracias.